Sin ninguna duda, una de las relaciones más sólidas y conmovedoras fue la de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Tras 52 años de casado, siempre demostraban su gran amor y respeto entre ellos. A pesar de que ambos en su época eran muy apuestos y codiciados, siempre se mantuvieron unidos y demostrando su gran amor en todo momento. Incluso se pudo ver que en las entrevistas donde se presentaban siempre estaban muy acaramelados y se podía ver a simple vista el gran amor que se tenían. Se les notaban sus miradas, era un sentimiento mutuo como muy pocos hoy en día. Antonio Aguilar siempre trató con mucho amor y respeto a su esposa. Era todo un caballero. Incluso le daba sorpresas que para él no era de su agrado, pues le dio una grata sorpresa a su esposa que ella no se esperaba. A Flor Silvestre le gustaba la música de Julio Iglesias, por lo que compró sus discos y esto a Antonio Aguilar no le agradó. Antonio le decía a Flor Silvestre que qué le escuchaba a Julio Iglesias, pues decía que cantaba como borrego. Claramente lo decía por celos, esto porque a ella le gustaba su música. Sin embargo, a pesar de que a Antonio Aguilar no le agradaba la idea de que a su esposa le gustara la música de Julio Iglesias, la llevó a una presentación del cantante y para darle una bonita sorpresa a su esposa, le pidió el favor que se acercara a saludar a su esposa. El gesto que Julio Iglesias hizo fue hasta la mesa donde estaban Antonio y Flor. Aunque inicialmente ella pensó que él lo hizo para saludar a su esposo, posteriormente se enteró de la verdad, algo que le agradeció mucho, pues ella sabía que él no era de su agrado para su esposo. Flor Silvestre también dijo que siempre vivía muy celosa con su esposo, porque su casa siempre estaba rodeada de muchas artistas famosas que se quedaban en su rancho. Pero a Antonio no les hacía caso. Incluso una de ellas lo llamó a la una de la mañana para que le llevara un coñac. Esto se lo comentó a su esposa, por lo que ella se lo llevó. Era tanto su amor que aunque él partió de este mundo, ella dice que lo siente cerca. Tiene su casa con muchas de sus fotografías. Este gran amor se lo transmitieron a su familia, pues siempre se ven muy unidos y alegres. Sus hijos y sus nietos siguieron su legado artístico, así como el familiar. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas de la relación de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Déjanos tus comentarios.